Bueno, lo que vamos a trabajar ahora es el modelo de regresión logística. La idea de un modelo de regresión logística es que yo tengo una variable X predictora, piensa en temperatura, y Y es una variable respuesta que es binaria, es decir, la variable te devuelve un éxito o un fracaso. Si yo tengo la temperatura, pues en el caso del Challenger, que es nuestro ejemplo que vamos a utilizar, pues Y es si falla o no falla el O-ring. O sea que esto es, X es temperatura, y Y es el O-ring, si falla o no falla. En el caso de los datos, fallar va a ser 1, no fallar va a ser 0. La idea de aquí, la matemática que hay detrás, lo que dice es que tú tienes logaritmo natural, ¿Verdad? Él no es igual, logaritmo natural de P sobre 1 menos P es igual a A más B, que es decir, usted aplica logaritmo natural para linealizar esto. Vamos, como logaritmo natural es una función 1 a 1, aplicamos E a ambos lados, y yo tengo E es igual a logaritmo natural de P sobre 1 menos P, que va a ser igual a E a A más BX. Son inversas, por lo tanto usted tiene P sobre 1 menos P es igual a E a A más BX. Multiplicas cruzado, y tienes que P es igual a 1 menos P por E a la A más BX. Distribuyes, ¿verdad? Tienes que P es E a la A más BX menos P, E a la A más BX. Sumas el opuesto, pero tú lo que quieres despejar es P, la probabilidad de que eso suceda, que es lo que voy a estar explicando ahora. ¿Verdad? Dije que lo iba a distribuir y no lo distribuí aquí. O sea que P más P, E a la A más BX, igual a E a la A más BX. Sacas P de factor común. Y ahora, divides y listo, tienes que P es igual a E a la A más BX sobre 1 más E a la A más BX. Esta P, lo que nos va a devolver es la probabilidad de que ese evento suceda. Y eso es lo que queremos encontrar ahora. Es decir, yo lo voy a someter, una vez que encontremos esto en Minitab, ¿verdad? Ponemos el valor de la temperatura y vamos a obtener la probabilidad de que a esa temperatura, ese O-Ring, falle. Vamos ahora, ¿verdad? En mi página, si usted visita mi página, va a ver aquí, está en estadística 1 y lo dice, que es que es Minitab 19, vamos a ver, dice los datos del Challenger. Ok, vamos a buscarlo por aquí, datos del Challenger. Ok, usted oprime aquí y automáticamente le va a abrir el Minitab 19. La temperatura es nuestra variable X. La Y es 0 y 1, ¿verdad? Que si falla o no falla el O-Ring. Bien, y entonces ahora lo que tenemos es lo siguiente. Lo que tenemos es que nuestra X es temperatura y la Y es el O-Ring inferior. Vamos a hacer un Dat Plot. Vamos a hacer un Dat Plot para ver cómo se comportan esos datos. Vamos a hacer Graph, Dat Plot. Cuando vean, no es necesario, pero es bueno. Ok, Stack Group, porque tengo las Y y las X en una columna y el Stack lo que va a hacer es que me va a pintar en colores distintos el éxito y el faracaso. La variable que queremos como gráfica es la temperatura y la que va a ser la categoría es el O-Ring Failures. Ok, damos OK y esperamos que Minitab haga su trabajo. Y vemos la gráfica aquí, ¿verdad? Esta gráfica ya la habíamos presentado ya cuando dimos la introducción estadística 1. Observen que los rojos, que son rojo es 1, 1 es éxito, éxito es fallar, están para temperaturas bajitas. Ah, pues esperamos, ¿verdad? Que una temperatura bajita, que hoy dijimos que era temperatura de 30 grados, esperamos que falle. Y eso es lo que nos va a decir el modelo. Ahora vamos a encontrar el modelo de regresión logística. Hacemos StatRegressionBinaryLogisticRegression. Igual que hacemos StatRegressionFitRegressionModel, ahora hacemos FitBinaryLogisticModel. Las variables están en formato de respuesta. Quiere decir que yo tengo aquí los datos y cada dato tiene a su lado si falla o no falla. ¿Estamos? Por lo tanto, la variable de respuesta es Temperature, es O-Ring. Si el O-Ring falla o no falla. Si el O-Ring falla o no falla. Y la variable que va a predecir, la variable que va a predecir es Temper... Perdón, la variable que va a predecir es Temperature. Es decir, O-Ring Failure nos va a predecir la Temperatura. Damos OK. Y ahora aquí vamos... Esta expresión que está aquí es lo que habíamos enseñado. Esta es la parte de A más BX que estaba aquí en nuestra explicación. O sea que yo tengo P es igual a E, a A más BX sobre 1 más E, a la A más BX, donde A, B están adquiridos por Minitab, ¿verdad? A es 15.04, B es negativo 0.232. Si uno escribe, ¿verdad? Este a mano ahí podría sustituir los valores. Pero Minitab como siempre lo puede hacer. Por lo tanto, para hacer la predicción en Minitab, hacemos lo siguiente. Ya habíamos hecho el modelo. Hacemos Stat, Regression. Ya habíamos hecho Binary Logistics Regression. Ya usted había hecho el modelo. Por lo tanto, va a predecir. Y el valor que queremos utilizar es el 30. Usted dijo que ese día, de hecho ese día estaba a la temperatura de 30 grados cuando lanzaron el Challenger. Damos OK. Y eso nos predice que la probabilidad de fallar ese día era 0.99969. Era sumamente probable que fallara un O-Ring a esa temperatura. OK. Para finalizar, para aclarar, esta es, esta Y que está aquí, es lo que está aquí. Lo veis, dice Exponential. La exponencial de Y, que es esto, A más PX, dividido entre 1 más la exponencial de Y. Estos son los coeficientes que encontramos. Para un valor de 30, una temperatura de 30, ese día había una probabilidad de 0.999, 69. Casi uno lo traduce a altamente probable de que fallara. Con eso concluyo esta clase sobre Regresión Logística. ¿Verdad? Enfatizando en que tu variable predictora puede ser cualquiera, una continua, pero tu variable respuesta es 0.1. Hasta ahí esta explicación de hoy. Sí. Gracias.